MIRADA VENGATIVA Mirada perdida Mirada de loco Mirada de tortolito enamorado Que está dispuesto a entregar su vida Para defender al amor de su vida Porque la ama hasta el cielo Y las estrellas Y más allá ¿Y por qué mejor no hacemos la mirada De un hombre rechazado? ¿Y cómo es esa mirada? Así como esta que teníamos No te das cuenta No te das cuenta Nos cortaron el rostro Nos cortaron la pierna Nos cortaron el párpado Nos cortaron la luz también